En cancha del Club Central Córdoba se diputó el partido por la segunda plaza de los equipos que van a representar a la ciudad de Frías en el torneo del interior. Lo que ustedes están viendo en pantalla precisamente es la definición desde el punto del penal entre Dos Leones y Coynor. El partido había terminado empatado uno a uno a lo largo de los 90 minutos. Juan José Tapia había convertido para la gente de Dos Leones, mientras que Rosales había marcado para la gente del Club Social y Deportivo Coynor, motivo por el cual definieron desde el punto del penal. Anotaron en la definición por penales tres jugadores para Dos Leones, en este caso Julio Saavedra, Gustavo Barrio Nuevo y Hugo González, mientras que erraron Juan José Tapia, Carlos Orozco y Saúl Vallejos, fueron los que erraron. Mientras que para Coynor convirtieron desde el punto del penal Nicolás Morales, Juan Rosales, Cristian Yohanes y Juan Pablo Romano, mientras que no pudieron convertir, erraron sus penales Guillermo Bustos y Marcos Díaz. Con esta información y con el agradecimiento a la gente del fútbol de Frías, a Horacio Manzanelli, a Nacho Manzanelli, que nos ha cedido estas imágenes, vamos a ir a lo que fue el encuentro entre Villa Paulina y el Club Atlético Talleres. Recordamos que estos equipos van a pelear por la tercera plaza para el torneo del interior. En este caso, Villa Paulina derrotó a Talleres por 4 a 1, con dos goles convertidos por Mariano Chávez y dos goles convertidos por Daniel Herrera, mientras que Marcelo Grigüele descontó para la gente del Club Atlético Talleres. La tercera plaza para el torneo del interior, entonces van a jugarla entre Dos Leones y Villa Paulina el próximo domingo, a partir de las 17.30 horas. Esto será en cancha del Club Atlético Talleres.